Salacais y señores, el patroncito, ya siento los calentamientos, 5 de la tarde en puertas. Salacais y señores, el patroncito, ya siento los calentamientos, 5 de la tarde en puertas. Salacais y señores, el patroncito, ya siento los calentamientos, 5 de la tarde en puertas. Salacais y señores, el patroncito, ya siento los calentamientos, 5 de la tarde en puertas. ¡Ballo, ballo, ballo, ballo! ¡Agua, bubba, bubba! ¡Agua, ba, ba, ba! ¡Si abren los puertos señores! ¡Vienen todos y con todo! ¡Besos bonitos templos! ¡Besos bonitos templos! ¡Besos bonitos templos! ¡Besos bonitos templos! Con él no era el, mi soñar Pero yo viví de una pesita No estás ni matando Maldita, vamos a tomar primero Y que me ayudó a mirar De su pareja, papá De su mano Quisiera para mí Cuadra un buen potillo Amén, mi canto No, 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 no De su boca de la mano Gracias por ver el video.